Era una de las propuestas que habíamos planteado ya en campaña. Todas estas propuestas en general han sido construidas en base a una serie de intercambios, de charlas, de talleres, que fue un ciclo que se llamó Diálogos BGB, que recordarán fue previo a la elaboración de nuestra plataforma, donde desde el sector comercial se planteaba un poco esta inquietud respecto a los diferentes alimentos y productos que estaban entrando en nuestra localidad y que en muchos casos no había control más allá del que uno podía hacer en cada comercio. Entonces a partir de ahí y de la experiencia que hay en otros municipios también, como en el caso de Altagracia, como en el caso de Santa Rosa, Embalse, se empezó a elaborar el proyecto del control de introducción de alimentos. Como principal prioridad es controlar al introductor de alimentos, sobre todo de aquellos alimentos que son perecederos, para garantizar que tanto los vehículos como la cadena de frío y las condiciones estén cumplidas al momento de ingresar al circuito comercial de Villa General Belgrano. Hemos tenido a lo largo de este tiempo algunas actuaciones que nos han llevado a decomisar mercadería que no estaba en buen estado, pero que han sido siempre a través de algún tipo de denuncia y de actuación en el momento. Este sistema nos permite lograr que este control sea permanente y sea para todos los alimentos que entran a nuestra villa. La principal prioridad va a ser en lo que es frío, después alimentos perecederos y también todos los alimentos que tengan su certificación para poder garantizar la trazabilidad de ese alimento cuando ingresa a Villa General Belgrano. ¿Conten la posibilidad de que algunos ingresos no pasen por el control, se evadan el control? Sí, bueno, esas posibilidades están, la fiscalización lo contempla, entonces no solamente va a haber un control de los vehículos que ingresen, que van a tener que estar a su vez registrados e identificados para que el personal en calle también pueda identificar cuando ve en algún lugar algún vehículo de abastecimiento, pueda corroborar de que está habilitado ese vehículo y con eso hacer un seguimiento para saber si pasó por el control de introducción. También va a haber después de la implementación un control en los diferentes comercios porque el proveedor va a tener que llevar un remito intervenido por ese control de ingreso al pueblo antes de bajar la mercadería. De esta manera el comerciante también se va a garantizar de que aquella mercadería que le estén bajando cumpla con toda la normativa bromatológica y sepa que está vendiendo algo que está controlado y es seguro, porque es un producto seguro. Eso por un lado. Y por otro lado, esto va a contribuir a que aquellos comerciantes que normalmente tienen proveedores que cumplen con todas estas reglamentaciones estén en igualdad de condiciones con aquellos que hoy no lo están haciendo y pueden tener algún tipo de producto que no tenga este tipo de certificaciones. Eso en primera medida. Y en segunda medida también proteger al productor local que puede elaborar alimentos y que tiene la posibilidad de registrar esos alimentos y su emprendimiento a través de un registro municipal que es muy sencillo de llevar adelante y que va a permitir esta mejor competencia respecto a los productos que van ingresando fuera de la villa. ¡Gracias!